Nos movemos rápidamente. Juan 4, 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran al Espíritu y en verdad es necesario que le adoren. The time is coming and has already come 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 that the truth that the truth that the true worshipers that the true that the true that the true such a worshipers when you pray you see God but when you become a true worshiper but when you become you see God you see God he's got a voice he's got a voice he's got a voice yes it breaks it breaks the cedars rompe los cedros of Líbano and you see God and you see God and you see God